Hola mis niñas, ¿cómo van? Espero que estén todas súper bien. Hoy vamos a hacer este videíto respondiendo una pregunta a Marcela, creo que se llama así, Marcela, déjenme verifico, sí, sí, Marcela. Marcela ha quedado con dudas después de ver el último videíto que hicimos acerca del retoque de las mechas y vamos a responderle a ella hoy en este videíto cortito, pero creo que va a servirle a muchas que a lo mejor también tengan la misma duda y no se atreven a preguntar. Y también antes de comenzar quiero agradecerle a todas las personas que comentaron en este video, que le dejaron like y gracias a eso pues el video ha tenido muy buenas vistas, así que muchas gracias a todas mis niñas que siempre están dándole like y comentando en mis videos y a las nuevas pues bienvenidas. Así que vamos a empezar entonces con la pregunta que hace Marcela. Marcela ha quedado con duda con el tema del agua, o sea, cuál es el agua que utilicé, cómo la utilicé, a ella como que se confundió un poco. Entonces, ella me dice aquí, hablas de agua del 10, aplicas agua caliente y luego le aplicas el color. Lo aplicas en el cabello, pero lo aplicas, pero le aplicas el tinte, ¿verdad? Luego aplicas shampoo matizante. Bueno, sí es un poco confuso todo ese proceso de que usé tinte para hacer un shampoo color, que utilicé matizante y a lo mejor ustedes se confundieron. Entonces, vamos a aclarar eso. Entonces, el agua, cuando yo digo agua de 10, de 20, de 30, me refiero a el peróxido. En Colombia nosotros no decimos, véndame un peróxido de 10 volúmenes, de 20 volúmenes, no decimos, dame un agua de 10, dame un agua. Entonces, por eso yo tengo tan metido eso en mi cabeza y siempre hablo de agua, pero realmente es peróxido, ¿ok? Cuando ustedes van a pedir este producto en las tiendas donde venden productos para el cabello, lo piden como peróxido, que puede ser de 10 volúmenes, 20 volúmenes, 30 volúmenes, 40, creo que va a estar 50 o en porcentajes también. Por ejemplo, aquí yo encontraba estos peróxidos en porcentajes, no en volúmenes, entonces me confundía un poco. Por ejemplo, este es un peróxido de 10 volúmenes, ¿ok? Y el porcentaje es del 3%, eso tienen que tenerlo en cuenta. Si no encuentran el volúmenes, entonces lo buscan por el porcentaje, que es el 10%. A mí me tocó ir a Google y mirar cuál era el porcentaje 3 para saber si me servía, porque siempre venía utilizando o el 20 o el 10. Yo no soy peluquera, chicas, yo lo que les enseño aquí es lo que yo he probado en mi cabello, así que los términos de peluquería acerca de los productos, pues no me los sé, pero trataré de aprender para poderles explicar mejor. Entonces, cuando yo digo agua, es el peróxido. Ahí está. Este era el peróxido que yo hoy tenía que aplicar para hacer el shampoo color, que es lo que usted me está preguntando, Marcela me está preguntando, pero yo utilicé el peróxido de 20 porque me confundí, no utilicé el de 10, sino el de 20. Gracias a Dios, yo le puse un poco de agua a ese peróxido porque si no, me hubiera aclarado mucho más. Entonces, ya te explico mejor. Ya una vez que tú entiendas el tema de los peróxidos de 10, de 20, de 30, de 40, entonces ahora sí, vamos a explicar qué fue lo que yo hice en el video. Bueno, ¿qué era lo que yo quería hacer para matizar el cabello? Yo, hay dos opciones. Entonces, puedes matizarlo con shampoo, el shampoo, purple shampoo de L'Oreal, o lo puedes hacer con tinte, ¿ok? Yo lo hice con tinte porque este tono me encanta, yo quería que me quedara así como este color que está aquí. Entonces, estos tintes vienen con peróxido de 20 volúmenes. Acuérdense que ya les dije que yo le digo agua, pero se dice peróxido de 10, de 20, de 30, de 40. El peróxido que vienen con los tintes es de 20 volúmenes y ese obviamente no me sirve para hacer un matizado porque es demasiado fuerte, ¿ok? Luego de una decoración, poner un tinte en ese volumen es mucho. Entonces, a mí me gusta hacer un shampoo color. ¿Con qué se hace un shampoo color? Con agua de 10 o peróxido de 10 o de 6 volúmenes. Aquí yo no encuentro peróxido de 6 volúmenes. Entonces, ¿qué hago yo para bajar la potencia del peróxido de 10 volúmenes? Ponerle un poquito de agua caliente, agua embotellada. Tú le pones una cantidad mínima. Yo no les doy medidas porque yo no hago nada con medidas, todo lo hago al ojo. Una pequeña cantidad de agua calientita embotellada a la mezcla del peróxido de 10 volúmenes. Así le bajamos a 6 y le pones el tinte. O sea, el tubito que trae aquí, que es el tinte. Si se dan cuenta, todos los tintes vienen con estos productos, ¿ok? Viene el color y viene el peróxido, ¿ok? Entonces, en vez de usar el de 20, que fue el que yo utilicé, usas el de 10 y el tinte. Entonces, le puse la mitad de este tinte. Haces la mezcla y te la pones en las mechas. ¿Cuánto tiempo hay que dejar eso? Es lo que siempre preguntan los tiempos. Los tiempos dependen de cada cabello. Yo no les puedo decir, déjalo 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Todo lo que se hace en peluquería debe ser supervisado todo el tiempo. No es como que déjalo 10 minutos porque a todo el mundo no le va a pasar igual. Tu decoloración quizá no está igual a la mía. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, todo depende. Por eso, esos trabajos son personalizados. Yo más o menos les doy unos tiempos dependiendo de qué tan alta está la decoloración y demás. Pero eso es al ojo, chicas. Ustedes van viendo que le vaya agarrando el color en la mecha y que no te vaya aclarando la raíz. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Apenas yo noté que me estaba aclarando la raíz, tuve que sacarlo porque dije, qué raro si es de 10 volúmenes. ¿Cómo es posible que me esté aclarando tan rápido? Entonces, ustedes tienen que estar muy pendiente de la raíz. Que no le aclare tanto la raíz y que le agarre el color en las mechas. Que las mechas rapidito va a agarrar y obviamente el tono natural va a tardar un poco más. Entonces, eso es lo que queremos. Al ojo, mirando todo el tiempo. Ustedes no pueden decir, Adriana dijo que son 10 minutos. Entonces, yo me pongo esos 10 minutos y a los 10 minutos que voy a ver. No, qué tal que el cabello te agarre en 5 o 6 minutos y te lo dejaste 10 minutos porque tu decoración está distinta a la mía. Tu cabello es distinto al mío. Entonces, todo es al ojo. Luego de hacer eso, que pones el shampoo color que hiciste, lo pusiste en el cabello, lo dejaste el tiempo que necesites. Que ya tú decides cuál es el tiempo dependiendo de tu decoración, del tono de tu cabello y demás. Ahí entonces sí, cuando ya lo estás sacando en la ducha, cuando ya sacas el tinte, es que vas a poner el matizante. ¿Por qué puse matizante? Que también me preguntas eso. Puse matizante. ¿Por qué? Porque yo no me puse el shampoo color en todo el cabello. Solamente lo utilicé en las mechas. Y entonces, las otras mechas que yo tengo por ahí todavía, estaban ya muy amarillitas. Y con esto terminé de matizar todo el cabello. Esto vuelve y agarra otra vez en lo que ya hiciste, en la decoración que hiciste y en las viejitas que ya tienes por ahí. Eso fue todo el proceso. Súper fácil. Entonces, yo hago las dos cosas, aunque puedes hacerlo una u otra. Tú decides. Yo hago las dos cosas para asegurarme de que me quede todo el cabello como yo quiero. Hubiera podido utilizar el shampoo color que hice en todo el cabello, pero no. ¿Por qué? Porque es más fuerte que el shampoo matizante. Entonces, decidí mejor. Solamente en las mechas que me hice nuevas, el shampoo color y todo el resto del cabello matizante. Esto lo apliqué luego en todo el cabello, lo dejé 10 minutos y me matizó. Lo otro que les quiero decir, niñas, es que si hiciste una decoración y te quedó naranja, este shampoo, especialmente este, no te va a matizar mechas naranjas. Aunque aquí dice que sí, no matiza. Lo que hace es oscurecer y te queda un poco así como... Yo noté que en mi cabello natural me lo oscurecía más, ¿ok? Entonces, te lo deja más café, pero no te vas a matizar como tú quieres. Entonces, este es más para cabellos que quedan con una decoración muy alta, o sea, un amarillo muy amarillo, nada naranja. Ahí sí agarra súper bien, las deja platinaditas, las deja bastante bonitas. A mí me encanta este shampoo para matizar. Entonces, ahí está. La duda de Marcela Núñez, creo que quedó ya claro que fue lo que hice. Shampoo color y luego matizante para asegurarme de que todo quedara como yo quería. Tengan mucho cuidado que no les suceda lo que me sucedió a mí, que me confundí de agua porque las tenía todas ahí juntas. Y yo, en el momento que estaba preparando y además grabando y demás, pues puse peróxido de 20. Y miren, aclaró un poco la raíz, pero igual a mí me gustó como quedó. Me quedó bastante bonito. Y recuerden que este producto no lo pueden utilizar solo. Tienen que utilizarlo con mascarilla si no quieren que les reseque el cabello. Me siguen diciendo que el matizante les deja el pelo manchado, que el matizante les deja el pelo de un color que no quieren. Y eso sucede porque no lo saben aplicar y porque no están teniendo en cuenta en qué tipo de decoración funciona este shampoo. Este shampoo es excelente. Yo sigo defendiéndolo muchísimo porque el producto es muy bueno. Solo que no lo saben utilizar. Y para eso, niñas, ustedes tienen que ver todos mis videitos acerca del matizante porque yo ahí aclaro muchas dudas sobre el producto. Cómo es que se utiliza, en qué tipo de decoración funciona y en cuáles no. Así que vean todos mis videitos. En el video de la decoración que hice pasada, voy a dejar este video anclado para que ustedes, si tienen dudas allá, vengan a este videito y terminen de aclarar lo que de pronto no entendieron allá. Sin embargo, cualquier duda que tengan, sigan preguntando aquí. No olviden, niñas, si quieren que yo les siga subiendo videitos de este tipo, aclarándole dudas y demás. Cualquier cosa que ustedes tengan, que a ustedes les parezca hasta lógica. Dicen yo para qué voy a preguntar eso. Pregunten, pregunten, déjenme su pregunta aquí abajo, que yo les respondo, les explico así como hice con Marcela. Y siguen teniendo dudas, sigan preguntando hasta que ustedes aclaren absolutamente todo, porque esa es la idea. Que ustedes cuando se hagan el cabello solitas en casa, no tengan dudas. Porque qué tal ustedes están haciendo el cabello y en el momento en que se lo están haciendo es que, ay, y ahora es como que se hace esto. Eso no puede suceder porque esto no es como que usted lo deja ahí, voy a preguntar. No, ustedes tienen que saber muy bien qué es lo que están haciendo cuando se van a hacer el cabello, porque si la embarran, o se van a embarrar su cabello. Y bueno, ya saben pues que el cabello crece, pero no queremos que se nos arruine. Entonces, pregunten, déjenle like a este videíto, como en el anterior, que eso fue lo que ayudó a que el video subiera mucho. Así que sigamos así, chicas, para que tengamos más videítos de este tipo. También quiero que sepan que estoy teniendo ciertos inconvenientes para subir videítos, entonces estoy viendo qué hago, porque no he podido subir videos tan seguido como quisiera. Pero voy a tratar de solucionar eso, así que quédense pendientes, chicas. Cualquier duda, no olviden, aquí en los comentarios, dejan su preguntita, que aquí estoy yo para responderles. Así que nada, mis niñas, las espero en el próximo video. No olviden seguirme en Instagram, por allá también me pueden escribir. Y yo ya les hago todas las recomendaciones con fotos y productos y demás. Así que nos vemos entonces en un próximo video. Bye.